Ahoja.info Celebramos la quinta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres bajo el lema Subigustía Gainetic Mugaric Es, Transnacionalic Es. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Este año la lucha feminista tiene que ser antirracista y decolonial. Este 8 de marzo, una vez más, las calles de Euskal Herria se vestirán de morado feminista. No sólo para dar respuesta a la agenda global que enfrenta al heteropatriarcado que nos oprime, este año las mujeres migradas y racializadas que habitamos este territorio ponemos nuestra resistencia antirracista y anticolonial como respuesta a las interseccionalidades que existen dentro de las violencias que experimentan nuestros cuerpos dentro de la agenda y que deberán ser parte del proyecto político de los feminismos en Afarroa. Más del 80% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres que realizan como tarea principal los cuidados. Por eso nuestra lucha por el reconocimiento legal de trabajos de cuidados y que se haga una diferenciación clara de los dos trabajos, porque tanto el trabajo de cuidados como el del hogar tienen que ser valorados con independencia de exigir a las instituciones públicas un sistema público integral de cuidados. Seguimos denunciando las políticas racistas y coloniales de la Unión Europea, el Estado español y el gobierno de Nafarroa, que continúan ejerciendo violencia económica en nuestros países de origen con el apoyo de nuestros estados y de las instituciones internacionales. El colonialismo mutó a nuevas estrategias neocolonialistas y extractivistas que nos desplazan violentamente de nuestros territorios para seguir comprando la bolsa de privilegios del norte global. Es por eso que la lucha antirracista y anticolonial seguirá estando vigente. No solo es suficiente con denunciar leyes injustas, Hay que rechazar todas esas políticas racistas y asumir compromisos para romper con las políticas de control migratorio, deportaciones, la brutalidad policial, quitas de custodia, las precarias condiciones laborales de los trabajos que se nos destinan. Nos interesa construir puentes, sumar y seguir aprendiendo en este camino de decolonialización. Pero esto no será posible mientras nos sigan atravesando las relaciones de poder tan desiguales, tan racistas y opresivas como la colonialidad. Necesitamos compromisos colectivos feministas para asegurar los derechos humanos universales de las personas migradas que desarrollan su proyecto de vida en Nafarroa, desde alquileres de piso, empadronamiento, contratos de trabajo y una regularización digna y sin condiciones. Las violencias racistas cotidianas son los muros invisibles que enfrentan día a día a las mujeres migradas. Para muchas de ellas no existen puentes. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? ¿Puente o muro? ¡Gora Borroca, feminista antirracista! ¡Gora! ¡Gora Borroca, feminista antirracista! 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 Gracias.